que la vocera o la portavoz, Gabriela Zarruti, este fin de semana salió. Y hay una contradicción, tal vez en muchos argentinos, que decimos, che, tanta gente en la calle, sueldos bajos, como dice Cristina, inflación altísima, situación de mucha incertidumbre, pero la vocera salió a la calle y vio algo que nosotros también vemos. ¿La quieren escuchar? Y lo debatimos, miren, polémico, ¿eh? Vos ves que hay un país en el cual la situación es rara, porque digo, ayer había, anoche, de lo que yo circulé, había 20.000 personas cantando con trueno en Ternópolis, y en Ternópolis estallada todo el día, y hoy lo va a estar de nuevo, con la Feria Joven, yo fui a cenar al centro y al teatro en la Avenida Corrientes, y no se podía caminar en la Avenida Corrientes. Entonces, vos decís, esta imagen no es la imagen de un país en crisis, la imagen que vemos en los titulares de los diarios del Lugres, pero efectivamente hay un problema, que es la inflación, y ese problema que es la inflación hace que todo se tiña de eso. Entonces nosotros tenemos que hablar de la inflación en los términos en los que yo puedo hablar de la inflación, que es tratar de explicar, estamos haciendo todo para solucionarlo, las variables por las cuales hay inflación en este momento, de esta magnitud en la Argentina, entendemos que son estas. Bueno, esto abrió un gran debate y una gran polémica, los teatros están llenos, sí, los restaurantes están llenos, sí, hoy un oyente me lo sintetizó en la radio, voy al teatro, voy a comer, pero tengo un auto 2013 y no lo puedo cambiar, y después del COVID... Y no puedo ahorrar. Y no puedo ahorrar un centavo. Y no se van de vacaciones, y no te compras, no renovás nada, digo, hago un disfrute. Eso que te podés gastar el fin de semana... Igual no sé en qué país, digo, no vas a la burbuja de un 10%. Bueno, pero es una realidad esa, digo, que vas, te tomás un avión y no hay asiento libre, los hoteles están estallados y no hay, están todos... Bueno, hay gente que puede, hay gente que está muy... Hay un país que funciona, que es el interior, todas las provincias, los gobernadores están 50% para arriba, ahora viene Corrientes, viene Jujuy, ya van a ver. Lo mismo en Neuquén, donde hay dos fuerzas políticas, pero las dos vienen del MP. Y vaca muerta, litio, cujú... Hay un país que funciona, hay un país, otro país oculto, que tiene 352 mil millones de dólares en los colchones, y hay otro país pobre, desarmado, desarticulado, desesperanzado, inmenso. El 40 y pico. Son divisiones demasiado profundas para que la política no se tenga que hacer cargo. Sí, pero Enrique, Gabriela dice algo que yo coincido. Después del COVID también pasó, por el encierro, por la muerte inesperada de mucha gente, que te dice, che, yo lo que tengo lo disfruto. Además, este billete de mil mañana vale menos. Vale menos. Pero no puedo cambiar el auto, no puedo cambiar el celular, no puedo mandar más a mis chicos a una escuela privada. No, pará, pará, pará. Me acoté, no puedo. Acá estamos todos de acuerdo. Acá estamos todos de acuerdo. Hay una porción de la población que no la está pasando mal. Esto es real. Pero también tenés una gran porción que la está pasando muy mal. 43% de pobreza. De pobreza y hay otro tanto de indigencia. Entonces, ¿cuál es la realidad del país? ¿Esta que vio Cerruti de la calle Corriente atestada de gente caminando o llenando de teatro? O en la matanza profundo, donde la gente tiene que hacer malabares para llegar a comer una vez al día. Pero, Karin, no te vayas tanto a la matanza. Porque me extraña que Cerruti no haya visto, si estuvo en Avenida Corrientes, la cantidad de gente que hay durmiendo en la calle. Y no vengan a tirarnos con el gobierno a la ciudad. Y gente que está desesperada, que no puede renovar el alquiler. No, y hay niños durmiendo en la calle. Y ni hablar de comprar una propiedad, ¿no? No, olvídate, eso ya estaba. O sea, hoy nadie puede... No, Enrique, ¿qué se hace con esto? Digo, por el panorama, cada vez más desalentador, sigue estando, digo, año tras año. ¿Qué se puede hacer con esto? Es la política la que lo tiene que hacer. Lo más importante es ir al fondo de los problemas. Porque todos son hipifenómenos. Sensaciones, Instagram, fotos acrílicas. Ahora, ¿qué es ir al fondo de la cuestión? Es ir al fondo, que es el tema del trabajo. Hay pobres porque no hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Hay una Argentina corporativa que está llegando al final, que está exigiéndole a la política soluciones. La política mira para atrás, por el espejo retrovisor, tenemos un problema. Ahora, yo creo que la gente en este momento, la sociedad en su conjunto, no come vidrio. Tiene los brazos llenos de cicatrices. Se han pasado muchas cosas. Pero, atención... Dudo yo que le puedan vender espejitos de... Bueno, pero esa población que vos decís conoce a todo el mundo y que ve cómo fracasan todos los gobiernos, hoy ve en Javier Milei, que en Estados Unidos dicen, che, tienen un Trump, ustedes, un nuevo Trump, ven una esperanza. Y yo no sé si es una esperanza porque uno lo ve y dice, che, ¿esto es factible? Bueno, le...